... Hoy viernes trataremos en las jornadas el tema de la gestión de la vivienda y en concreto cómo la iniciativa popular se ha tenido que adelantar una vez más la iniciativa institucional para hacer que el acceso a la vivienda sea un derecho real. En concreto contamos con Adolfo Gómez que es de la plataforma Echevisicha que nos va a contar las propuestas que están recogidas en torno a la vivienda social en un documento que recientemente han presentado al Parlamento Vasco. Y también contaremos con la presencia de Raúl Robert que viene de Sostre Civi Cataluña que nos hablará un poco de las distintas tipologías de acceso a la vivienda y cómo desde esta organización están tratando este tema. Soy Adolfo Gómez de Caleras Xeriques que vengo representando a Echevisicha y lo que voy a comentar esta tarde es un documento que hemos preparado sobre el tema de vivienda y que hemos presentado al Parlamento de Vitoria y al Gobierno Vasco. Básicamente propunamos vivienda social como derecho para todos y que sea en alquiler. Soy Raúl Robert de Sostra Civic y hemos venido a hablar de nuevos modelos de acceso al hábitat desde la perspectiva de las cooperativas de uso. Hemos venido a hablar de cómo activar patrimonio en desuso en función de los intereses y situaciones económicas de las personas para llegar a acuerdos con propietarios públicos y privados para activar toda esta cantidad de vivienda que hay en desuso y con la necesidad de función social. Sostra Civic es una cooperativa de cesión de uso de usuarios y viviendas de ámbito de actuación en Cataluña y en otros puntos de la península y con vocación de ir llevando ejemplos prácticos.